el manchester city de pet guardiola tuvo su fiesta en la ciudad de manchester junto a su afición todo el equipo y cuerpo técnico estuvieron en el micro de campeón y recorrieron las calles de la ciudad para celebrar junto a los miles de aficionados que llenaron de celeste las calles de manchester el showman de los festejos fue sin duda jack grilish que lleva 48 horas de fiesta desde que se coronaron campeones y todavía no para el jugador llegaba así de entonado junto a sus compañeros para empezar el recorrido sin camiseta pero con toda la actitud del caso cuando iban dentro del autobús que los llevaba a coger el micro de campeón grilish protagonizó dos momentos que se han viralizado el primero que seguía tomando todo menos agua y el segundo momento es el pedido que le hizo a bernardo silva con sus manos en posición de ruego y diciéndole please please don't go por favor no te vayas le decía bernardo silva que según informaciones tendría un acuerdo con el parís saint germain ya arriba del micro de campeón grilish seguía en su onda de bebérselo todo erling halam bromeaba con él tirándole una bebida en la cabeza por todo lado grilish estaba alcoholizado guardiola con un puro en sus manos halam completamente entregado a la afición gundogan con la copa en fin todos a su manera festejaron no solo la champions sino el triplete alcanzado en la mejor temporada del city en toda su historia aquí les dejo con un resumen de los momentos más destacados compartidos en el en vivo del manchester city y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.